¡Familia bonita! ¡Familia bonita! ¿Cómo están? ¡Aquí tú, hermoso! ¿Cómo estás, papá? Finales de la Queso Cup Latam. ¿Cómo estás, hermoso? Muy, pero muy bien. ¿Cómo estás, hermano? Nada, contento una vez más de estar en estas finales. Entonces, la parte que todos esperamos, ¿no? De alguna que otra manera. Pasamos la fase regular, hay partidazos siempre, pero bueno. Este es el día que se define todo, en el que sale un campeón y en el que salen los mejores partidos. Sí que sí. No sé si vayamos un poquito atrasados de audio. Mi audio te está llegando un poquito lento, pero bueno. Esperemos que no, porque... A ver, tiki, mal. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Chasma Gaming, primer partido del equipo de cero son. Nuestros bajos en la final. Va atrasperando rival, de todo, de todo, de todo va a pasar el día de hoy. Y bueno, gente, espero que se la pasen bomba, como la mayoría, ¿no? Espera que sea ese día, martes, naquito. Y bueno, pues veamos qué pasa, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Tenemos para repasar, ¿no? A la gente que anda ahí un poco perdida o algo. Que es el formato gauntlet, ¿no? El formato escalera, estos play-offs. En el que empieza desde cuarta de final, se podría llegar a decir, ¿no? El cuarto y quinto equipo de la fase regular. Después avanza a la... Bueno, era octavos, en realidad. Octavos, eran cuartos contra el tercero. Semi contra el segundo. Y la final, donde va a estar esperando estropajos, en este caso, por haber salido primero en la fase regular. Locura, ¿no? Locura ahí de estropajos quedando en primer puesto. Después el equipo de Chasma, que va a ver, es el favorito, pero va a tener que estar jugando todo el día. Así que va a querer quedar campeón, al igual que el equipo de cero son. Así que, bueno, pues vamos adentrándonos de a poquito, vamos adentrándonos a los partidos, a este último día, ahora sí, de esta Queso Cup para la región de la TAM Sur. Y bueno, ¿no? Pues nada, vamos a ver mapas, saben que es el mismo formato, saben que todo es igual, pero los partidos se juegan de diferente manera, Nakito. Exactamente, sí. De igual manera, tenemos ahí novedad de... Está incluido el Mappool nuevo, ya en estas finales. Así que vamos a ver esos cambios, digamos, en los mapas que entraron y que salieron del anterior Mappool. Así que tenemos algunas que otra novedad es en el hecho, por lo menos, de ver qué combos pueden llegar en esos mapas, ver los baneos, saber los equipos. Capaz hay algún equipo que le beneficia, al fin y al cabo, estos mapas nuevos. Así que bueno, nada, veremos, veremos la situación. Y otra cosa también es que Otis está disponible. Hay que ver si lo banean, si lo utilizan. Bueno, hay algunas cositas nuevas, ¿no? Sí, importante. A ver, Otis, lo platicábamos, es fuerte, pero no es fácil, ¿no? O sea, hay que atinar, hay que apuntar, hay que tener un poquito de skill. No es como un Brawler roto que te va a terminar cambiando la partida con una ulti. Si es molesto, si hace daño, pero bueno, al final de cuentas sí hay que tener un ratito de entrenamiento para darte el valor de jugar con el nuevo Brawler. Pero bueno, pues nada, veamos qué termina pasando en este primer partidito. Chasmac, espero, espero que Chasmac a estas instancias no me venga con alguna sorpresita, con algún tiquitaca innecesario, con alguna falladita de goles, ¿no? Algo así por el estilo que sabemos que acostumbra o no acostumbra, pero sí que sí. Luego se pone con mucho exceso de confianza. Que eso, no sé si por eso esté jugando desde estas instancias, ¿eh? Y algún, a ver, tuvo también una última semana, más allá de quizás alguna vez que le indicamos de que podría haber troleado o sobrado algún partido, también tuvo una última semana de Queso Cup casi fatídica, en el que perdió contra Batra y perdió contra AQM, ¿no? Que si bien son dos equipos que están en el top de la tabla y que son equipos fuertes, venía Fly en las primeras semanas, el equipo de Chama que había ganado todos 3 a 0 y que venía sobrado en los partidos, pero bueno, le terminó pasando factura al final de la fase regular y tiene que arrancar de 0, tiene que arrancar desde la parte baja y enfrente igual tiene un celosón que es un rival muy, pero muy duro en el sentido de que ya sabe jugar estos partidos, ya tiene experiencia competitiva y que, a ver, yo creo que va a ser un partidazo. Sí, sí, partidazos todos, o sea, partidazos todos, creo que tenemos asegurados unos enfrentamientos de locura, esperamos tener esa misma intensidad de inicio a fin, ¿no? Porque igual luego hay unos partidos, tal vez una semifinal se pueda jugar de manera que fuera la final, que no le piden nada a la final, lo estábamos medio ahí comentando el ayer, ¿no? La final de Norteamérica, era como de bueno, ese Batra Try Gaming que fue la semifinal que parecía final y también puede pasar que acá Chasma Gaming y Zero Zone se den con todo, se vayan a 5, se estén peleando por un porcentaje o por una kilo, algo así por el estilo, que mantener esa energía está potente, pero bueno, pues vamos, vamos a hacer todo lo posible, Chasma, el equipo de Zero Zone, pues ya listándose para que arranque esto, ya saben que pasaremos al draft en cualquier momentito o segundito y adaptarse, ¿no? Esos mapas nuevos que siento que es un poco de desventaja para ambos, o sea, no es como que uno tenga mayor o menor ventaja porque nadie ha practicado en esos mapas. No, no, básicamente, a ver, hace una semana más o menos que se conoció la noticia, a partir de ahí ya le fue entregado a los equipos, ¿no? El hecho de que se iba a jugar con esos mapas, siempre en la Queso Cup nos regimos por los mapas que el map pool competitivo tiene, y bueno, es un poco acoplarse y nos toca quizás ser de los primeros, ¿no? En utilizarlos a nivel competitivo y un poco ver qué pasa, ¿no? Estamos todos como ahí a la espera, a ver qué equipo se adapta mejor, quién pudo entrenar más, si se prepararon, si no se prepararon. Ojo, a ver, por ejemplo, no sé, estos dos equipos que tienen que, si quieren salir campeones, tuvieron que preparar todos los mapas nuevos. Quizás, no sé, claro. Todo el día. Claro, es un trabajo fuerte. Sí, sí, sí. Cansado, cansado, saludos a todo el chat, Michelle Grecia ahí por la sub, se te agradece un montón. Y bueno, sí que sí, o sea, tuvieron que haber preparado tiempo, tuvieron que haber preparado todos los mapas, todos los modos, de todo, de todo, de todo. Es difícil, pero no imposible que uno de estos termine saliendo campeón. Son tres partiditos consecutivos, sin descanso, no hay como que, bueno, tomas un descansito, tal y tal. Y también lo que luego platicamos, que a ver, un equipo, tanto como el que esté jugando en semifinal, como en cuartos, puede ya venir un poco más calientito, puede ya venir más preparado, que estropajos, ¿sabes? Que estropajos se está esperando tranquilo, tal vez irse abriendo una screen, alguien que les ayude medio a entrenar, pero no es lo mismo, ¿no? Lo que se siente, y eso también luego puede llegar a costar factura. Pero bueno, no arrancamos, no pasamos ahí al draft, pero en un momentito, familia, en un momentito, arrancaremos ya con este primer enfrentamiento. Sí, sí, ahí están todos, ¿no? Qué elegancia, qué tragedia, no sé qué, viste, están... No estamos a la altura, ¿no? Estamos acá en los play-off, hay que estar a la orden del día como para ver estos partidazos, no podemos venir así nomás. Van a ser increíbles partidos, tanto en esta región como en toda, yo recomendaría que de acá al jueves no se pierdan. Ayer ya arrancó Europa 2, fueron unos partidazos terribles. Bueno, ayer el equipo Docter Lovster hizo la escalada completa. Desde este partido hasta la final salió campeón y ascendió a primera, así que, bueno, ahí hay un antecedente. ¿Crees que Chasmag? Chasmag posible, ¿eh? O sea, Chasmag si viene conectado, si no viene, como lo digo, que no es como una crítica, simplemente es que vengan a tope, ese Chasmag al 100%, van pum, 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 y se vuelven locos, ¿eh? Se vuelven locos porque luego los partidos te los acaban en segundos. O sea, no es que no tengan esa posibilidad, sino que quieran. Y bueno, pues arrancamos familia ya con este primer enfrentamiento. Vamos a ver el Draft Chasmagaming contra 0. Son, tenemos, ojito, a Otis, Baneado, Janet y Bonnie. Los tres pelores completamente nuevos. Del otro lado, dos throwers, Stick, Grom, y esa pelnaquito. Arranca esto, genio de inicio. Vamos a ver qué tal le funciona ese primer piqueo. Creo que tranquilo, simplemente para que no revele toda la composición, no es completamente counteriable. Así que el equipo de Chasmag arranca bien. Exacto, exacto. Bueno, ya ahí empezamos a ver, ¿no? Cambiamos. Creo que vamos a tener los, si antes teníamos Ibi, Janet y Bonnie, ahora vamos a tener Otis, que cambia por Ibi, ¿no? Los tres vans ahí asegurados. Por lo menos del equipo que no tiene el first pick. Y bueno, ahí un poquito de Byron Son, que entra en juego. El pick que abre este tridente para el equipo argentino. Y bueno, otro dato, ¿no? Ahí hablando un poco de argentinos, chilenos. La primera vez que en un playoff hay tres equipos hispanohablantes. Es decir, hay más equipos hispanohablantes que equipos brasileños, ¿eh? Así que es un dato un poco del crecimiento de la región. Y meten, pam, hablan mucha vida, empieza, ¿no? Piqueando el conjunto de 0-0. Vale, pues nada, ojito con la región hispanohablante, que de a poco en todas las regiones se está pisando, y está pisando fuerte, núcleo hermoso. Gracias por la raid, bienvenidos todos, bienvenidos todas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estamos arrancando este primer partidito Chasma Gaming contra el equipo de 0-0. Y bueno, último día de la región del sur, para los que no anden ahí medio enterados, hoy son los playoff, hoy se decide el ganador, el campeón de esta región. Así que nada, bienvenidos, bienvenidos, familia. Tenemos ahora a Carlitos en la parte izquierda, también que de a poco, bueno, ¿cuál de a poco? Nada más le cambiaron ahí, le hicieron ese rework, perdón, ese bufeíto, y Carl completamente en meta, pega una locura, pega fuerte, se mete, gira, aguanta, es un brawler muy, muy completo, nada más le hace falta un poquito más de velocidad a la piqueta, y lo tenemos en meta día, tarde, noche. Cierra con esa, Max, el equipo de Chasma Gaming, mucha agresividad. Del otro lado, 0-0, pues va más como soporte, vida y daño constante, ¿no? Sí, sí, exactamente. Ahí, bueno, veremos cómo cierran la compo, algo como para frenar un poco esa velocidad, estaría bien. También incluso la piqueta si empieza a girar el car. Bueno, veremos. Tiene mucho aguante 0-0, si lo juegan bien, mirá, ojo, con un Darryl ahora un poquito más agresivo por si se le tira el car, también Max. Bueno, están parejas las compos, ¿eh? No, a ver, no va a ser fácil para Chasma rushear tan de una, ¿no? Como el hecho de irse contra el equipo de 0-0, porque tiene mucha vida, si lo juegan bien 0-0, pueden aguantar muchísimo. Y creo que también le va a convenir un poco esperar a los últimos segundos, ¿no? Al conjunto de 0-0. Pero bueno, veremos cómo se arma el partido, que ya entramos al mismo, tenemos ahí en la parte baja al equipo de Chasma, en la parte alta al conjunto de 0-0. Tufa que empieza a conectar un poco. Ah, y ojo, está jugando Renax en 0-0, que es el manager. No me la conté. Por favor. Y no sé, se ve que alguien faltó. No me la estés contando, ¿no? No, no, no. Sí te iba a decir, ¿qué es ese? No, no puede ser. ¿Qué pasó, Naquito? ¿Qué pasó? ¿Estás enojado? ¿Estás triste? Sí, para querer. Y no, triste no, pero bueno, tiene que jugarlo lo mejor que tiene, ¿no? El equipo de 0-0 y ahí que no lleguen los jugadores es una lástima, ¿no? La mano de Tufa. Tufa, que ahí lo vemos en cámara, haciendo como si nada, después de pegar terrible mano. Alonso que va a correr, lo activa el gachet. Se va a meter en el fondo de la defensa de Chasma. Bueno, la kill de None ahí, tratando de sacar el carrito un poco. 2-2 esto. Produs, si no puede poner el sonido del juego, genial. Tenemos ahí la parte izquierda. La mano de Tufa, perfecto. 1-2 Ners. Y bueno, ¿eh? Esto tiene pinta de irse para Chasma rápidamente, pero junto. Nada, estoy leyendo ahí en el chat que Epic no tiene luz. Que se vaya con la tía, con el tío, con quien sea para que arranque ese partidito. Bueno, que ya está arrancado y Chasma no se ve con ganas de perdonar, ¿eh? O sea, Chasma no se ve con ganas de bajar la guardia. Saben que tiene nunca bastante, pero bastante largo. Así que, pues nada, veamos qué termina pasando acá. Renax, bueno, no es como que botal, pero es el que está detrás de, y no el que está jugando. Epic, papi, esperemos que rápido te llegue la luz y si no, pues nada. Vamos a ver, arranca el siguiente enfrentamiento. El equipo de Chasma que en esa zona central lo intenta. Renax, escóndete, pa. No salgas, no salgas, no salgas. Le están pegando con todo al Byron. Tenemos la musiquita del inicio, Produs. Ahí también, no sé, ahí para que tengan la data. Fagir creo que tiene la posibilidad, cae uno, cae otro. Y el equipo de Chasma, me quito, se va a llevar esto rápido, ¿eh? Y sí, vas a que, a ver, por más que quieras, ya el mental tenés que jugar con alguien que no entrenaste. Aparte es el manager, no tiene nada que ver con jugar, ¿no? Sí. Pero bueno, a ver, intentarán ahí. Fagir creo que se tira, se lleva la vía de Pam, se lleva la vía de Alonso. Renax, que tiene la ulti, ¿se va a tirar o no? Porque lo va a agarrar Tufo antes. Y esto va a ser una barrida. Chasma, que le gira un poquito encima, no. No le puede girar, está jugando con un match. 1-0 para Chasma, 1. Bueno, rápido, ¿no? Pero no sé, una lástima. Nada, que no esté el plantel completo de CeroZone. Sí, pues, ¿qué te puedo decir? Yo creo que por eso estaban tardando un poquito, a ver si llegaba la luz, a ver si lo que sea, pero bueno, pues no, no termina ahí siendo, pero faltan dos, ¿no? O sea, falta Wesley. Falta Wesley también, no sé, no sé, sí. No sé qué pasó ahí, pero... No me lo estés contando. No era el día para faltar, justamente. No, 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 no era el día para decir no puedo jugar, era el día para, pues, para estar al pendiente de mañana a noche, porque el equipo de CeroZone, a ver, gana esto y tiene otro partido, y si gana el otro, tiene que llegar al otro enfrentamiento. Chasma, a ver, si la cosa está así, va a cerrar el partido 3-0, y esto va a ser un enfrentamiento como de la jornada 2, ¿no? Y, a ver, es que ni siquiera, porque, a ver, competitivamente hablando, CeroZone tiene un buen equipo. A ver, no, no, esto no pasaría, o capaz que sí, ¿no? Pasaría, lo barren y estamos hablando de que era el mismo, pero por lo menos jugar en las condiciones en las que entra en el equipo, ¿no? Todos los días, una lástima, ¿no? Tener que pasar por esto ahí en los playoffs. Sí, ni moda ni hablar, pues nada, vamos a igual a tener un poquito de paciencia, tal vez, al hacer, al gastarse todos los recursos posibles en el límite de tiempo que tiene el equipo de CeroZone una vez iniciado el enfrentamiento, ¿no? Tranquilos, vamos a hacer plática, vamos a lo que ustedes necesiten para ver si puede recuperar el partido, la luz, lo que sea, y pues nada, arrancar a lo que ya es el segundo set de Atrapajemas, pero vamos a darle con calma, Nachito, porque esto, pues, yo prefiero esperar. Yo prefiero esperarme, yo prefiero esperarme a ver un 3-0, pum, 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 y que se acabe esto, ¿no? Sí, sí, vamos a ver, vamos a ver ahí qué habrá pasado, pero igual, no sé, Epti, agarrame el cargador, andate a un bar, jugá con los datos, no sé, hacé algo, ¿no? Como, ay, por favor, no sé, a un ciber, a algo ahí, a cualquier lado, conectarme, ¿no? Al vecino. Al kiosco, sí, sí, al kiosco, andá y decíle, che, me dejá cargar un toque, que juego con, no te pido ni Wi-Fi, juego con los datos. Sí, pero bueno, nada, veremos, ojalá llegue alguno de los dos. Sí, porque son dos, ¿no? O sea, son cuatro y están jugando dos y el manager, bueno, 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 terrible, terrible, no por lo que juegue el manager, el manager, sino por la situación en la que está pasando, sí, sí, no tiene nada que ver eso, por la que está pasando ahora el equipo de Ceroson, pero bueno, vamos a ver que se busquen una solución, que vean algo que le diga al vecino o que vaya rápido, eso lo tenía que haber visto media hora antes, no llega a la luz, me voy a dónde a cargar el teléfono y me voy a poner los datos, el iPad, lo que sea, vamos a jugar porque no puedo dejar a mi equipo tan vendido en este partido tan importante, pero nos vamos, nos vamos ya ahora al mapita de WSW de Squikgenio y también es Stu, del otro lado Otis, Janet y Crowe, vamos a ver, ojalá que se recupere, papá. Vamos a ver, vamos a ver, ahí, doble Swash todavía, no entra en acción ninguno de los mapas nuevos, tenemos nuevamente bañado a Otis, pero no tenemos bañada a Bonnie, así que puede llegar a entrar en acción, First Pick que calculo tendrá a Chasmac, nuevamente por, al menos, deduciéndolo por los Vans, ¿no?, que realiza Zero Zone, no tenemos James Carrier de lujo, ¿no?, que normalmente vemos acá, que es el genio, pero bueno, puede entrar en acción un Bo, un Carr nuevamente, que lo estamos viendo en todos lados, una Amber, una Tara, si le gusta jugar un poquito más agro, ahí aparece Bo, justo de First Pick, y bueno, esperemos a ver cómo arma la composición en base a eso el conjunto de Zero Zone, y mira, justamente lo que primero nombramos Bonnie y Carl, del otro lado contesta los chicos de Zero Zone. Vale, pues vamos a ver, vamos a ver, la composición está buena, Bonnie está bastante fuerte, o sea, que no me la lleven de James Carrier y todo está bien, que no me la lleven de James Carrier y todo, todo, todo está bien, vamos a darle, sí, más que que se aviente, más que se lance, más que haga algo ahí diferente, porque si no, la cosa se complica, la cosa, la cosa se complica cuando tiene las gemas, el poder de Bonnie es como de bueno, no puedes hacer nada, si entras, sales, pero con las gemas no hay mucho que hacer, así que nada, responden, responden ya, con ese Darryl, también que es muy bueno para cancelar tal vez de ahí la ulti de Carl, aguanta, mete bastante daño, sorprende, y pues nada, vamos a ver qué termina, qué termina pasando en este enfrentamiento, porque sale Tara a relucir, sí que sí, posibilidades de hacerle mucho counter a esa Tara, ¿no, Nakito? Exacto, sí, 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 tenemos, bueno, no sé, capaz una EMS, para poner un poquito de presión, que está el Darryl ahí también, para controlar un poco, no sé si te sirve también para matar a las sombras, un Amber, bueno, también, también era otro de los, bueno, más o menos de los Brawley que mencionamos al principio, ¿no? Amber, Tara, Darryl, Car, Bonnie, Bo, mucho más adhesivo, ¿no? Desde ya la composición de Chasmac, que intentará arrullar, supongo, desde el hecho o del inicio, o intentar cargar ahí con un tótem la ulti de Tara o mismo la de Darryl, ¿no? Veremos cómo se van a parar en el campo de juego. Vale, pues nada, nos vamos, nos vamos a la partidita, nos vamos al enfrentamiento, arranca Peca en la parte derecha a Firecrow, en esa zona central, ¿a dónde estás, Renax Hermoso, que va a ser el MVP de esta partida? ¿Cómo de que no? No, Alonso intenta, Peca termina cayendo Firecrow en la zona central, tranquilo, ya tiene 3 el marcador, 3 a 0, poquito, está pasando, no, que se va a volver el Gem Carrier, que esta composición de dónde, de cómo, ve, mira Peca, mira Peca, se mete con todo, Alonso que me lo manda, nada, mira, descansar posiblemente la doble, minas en la zona central, las desactivan, ándale, Renax, ándale, papito, que todos estamos confiando en ti. El partido, 5 a 1, Naco. Sí, sí, no, no sé si me gusta tanto el Amber contra el Darryl, no tiene defensa alguna prácticamente, bueno, lo termina matando, no sé ni cómo, pero 120 de vida quedaba, pero lo normal es que se le tire y lo pueda matar fácilmente. Prende fuego, perfecto, Alonso por la parte izquierda, lo dejo bastante tocado, Firecrow, raro ver el car ahí de Jim Carrier, pero bueno, una apuesta ahí del equipo de 0 zona, Alonso que se defiende, como puede, Peca que le erraba a la ulti, justamente, viene a tradiar a su compañero, Firecrow, por la parte izquierda, mete la presión, None, fíjate, Renax, Renax empieza a levantar ese Reno, empieza, empieza y va, guarda, tiene la ulti para tirarte en cualquier momento y la presión de 0 zona es absoluta, terrible, 6 a 6, cómo recupera terreno finalmente el conjunto de 0 zona, Nears, que empata la partida en general. Sí, empata y ya tiene una gemita y no one dice, tengo que ir a hacer daño, tengo que presionar, Renax no puede, solo pa' su casa, bríncale pa', bríncale pa' con todo, Tufa que se está guardando la ulti, a ver si puede hacer una remontada, están en tres cuartos, pero de lavo el equipo de Chasmag, ojo, Alonso que ya tiene medio mapa, aunque la, bueno, perdón, ahí han chargado, perfecto el partido, que está 10 a 6, Renax papi, es tu momento de brillar, brinca, se puse el Darril, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es lo bueno, Renax papi, mira. Terrible, papá, y ganando una par de miditos el equipo de 0 zona, se llevan el primer puntito, ojo, con el equipo de 0 zona, que con manager y todo, vueltitas incluidas, emote, para, para, para un poquito, Renax, 1 a 0, naco. Ya se viene arriba, ya se volvió loco, me vuelvo loco. Él dijo, yo gano uno, y soy campeón. Sí, ya está. Sí, sí, sí. Aparte le devuelve, ¿no? Le devuelve ahí la gentileza, pega que le había girado en la partida anterior. Tenemos ahí la baja del Renax. No sé qué pasó, no me diga que ahora se pierde el internet al 11, porque ya está. Es como, bueno, todo le puede pasar a 0 zona, sería increíble. Tufa que está cargando muy fácil, la ulti igual ahí lo va a freguiar. A Amber la agarra, sí, perfecto, pero no va a llegar, porque lo cubre muy bien. None, que está con un timing terrible, ¿no? Ayudando a sus compañeros. ¿Qué pasa, reina de salta? Lo busca, None, pesca, ahora le van a hacer el 2 para 1. Perfecto. Alonso que caía a mano de Fikro por la parte izquierda, pero llegaba a encender fuego a su rival, a Tufa, lo traía justamente, 5 a 2 estos Nears, y que arranca nuevamente en ventaja de gemas, ¿no? Para el conjunto, ay, mirá vos. Se le tira a P.E.K.K.A. y lo deletea a Renax y feo. Y complicada ahora, ¿no? La situación. Terrible, terrible lo que está pasando ahora el equipo de 0. Sonso avienta con todo, P.E.K.K.A. y P.E.K.A. a punto de llevarse la doble, aún así lo que está jugando Alonso en la parte izquierda controlando, haciendo mucho daño. Se mete Renax, ¿en qué te convertiste, papi? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Tiene el brinco, no one sale, no sale. Mira, no le importa nada. Defiende Malcarlangas porque me voy a volver loco. Termina cayendo, caen las gemas. Y el equipo de Chasma que adelanta absolutamente todo, las líneas, nadie se arriesga. Tiene el brinco, Renax se mete, no se mete. La tarita aventando Cacetadon, Mazapanazo por todos lados. No brinca, pero no lo puede, no lo consigue. Y el equipo de Chasma que se va a terminar quedando con este otro puntito. El marcador que se va a enfatar, uno a uno, Nako. Sí, sí, no pudo controlar ahí. Dejó avanzar mucho a P.E.K.A. sobre todo, que le hizo mucho daño ahí la última idea de Tara para cerrar la partida. Uno a uno, se empata este segundo set de gemas. Y bueno, veremos ahora el desenlace en esta tercera partida. Es clave que le focusen a P.E.K.A. y que no lo dejen meterse ahí, ¿no? Porque si no va a estar muy complicado. Porque de igual manera, Amber está controlando perfectamente por la zona izquierda. Casi que no lo deja avanzar Alonso muy inteligente. Cuidado ahí la búsqueda entre Tufa y Alonso. Lo dejó muy tocado el argentino. Y P.E.K.A. que ya se filtró, lo tiene que ayudar a Renna. Pobrecito, lo van a matar. Se va a prender fuego P.E.K.A. Pero, ¿va a sobrevivir o no? Se le tira ahora. Ah, bueno. Mirá la quitas. ¡Brincole pa! ¡Brincole pa! La ulti de Tara, la ulti de Tara. Que elimina Alonso. Y ahora sí que está sufriendo una pero barbaridad. Ahí ese 2 a 1 constante a Renna. Así que creo que por ahí va la cosa. Brinca, no brinca. Pica que sale. Inteligente. Se mete. Nada más le hace gastar el brinco a esa pobre Bon. Y el marcador que está 5. 5 a 2. Se mete nuevamente. P.E.K.A. 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 Tufa con la ulti. No. No puede hacer absolutamente nada. No, Bon. Y el equipo de Zero Zone. Que empezaba bien. Pero acá el marcador está 9 a 0. Nachito. Muy probable. Bueno, no muy probable. Esto va a ser partida para Chasmagnac. Y tiene que pasar una locura. Que no creo que pase. Fijate, es el que ha estuneado Alonso. Ahora ya se desarma por completa la partida. Para el conjunto de Zero Zone. Y bueno. Chasmagnac sacando ventaja. Normal, ¿no? Frente a un equipo que está disminuido en este caso. Jugando con el manager. Y nada. 2 a 0 que se pone esto, ¿no? 2 a 0. Lo intenta, lo intenta el equipo de Zero Zone. Como lo decimos. No es culpa de Renna. No, no. Simplemente que la cosa. O sea, no está para que te estén fallando. No los jugadores. No voy a culpar a los jugadores. Las circunstancias en las que están pasando tal vez los jugadores. Que la luz, que tal, esto, lo otro. Bueno. Ni hablar. 2 a 0. Quería ver tal vez un quinto set. Quería empezar fuerte. Empezar a calentar ahí motores y demás. Pero, por lo que se ve, nos esperamos al otro partido. Sí, sí, sí. Hubiera estado bueno que se juegue en igualdad de condiciones. Capaz pasaba que era 3-0. Pero estoy casi seguro que las partidas al menos iban a estar un poco más reñidas, ¿no? Ahí con otro picante, ¿no? Para estos play-offs. 2 a 0. Y bueno, pasaremos al tercero, ¿no? Ballon Brawl. A ver qué pasa. Si puede llegar a descontar. Cero son. O si Chasmag lo cierra acá en una barrida 3-0. Bueno, Chasmag, sabemos que acá se guía a Dynamite. Que acá, así como está la situación. Si de por sí con ventaja les gustaba jugar. Ahora con el manager. Van a decir, bueno, pues vamos aquí a hacer algo. A ingeniarnos unos brawlers que no estén en la meta. Que tal cualquier cosa se lo pueden llevar. Pero tampoco hay que yo aplasto. ¿Por qué? Porque no es el único juego que voy a hacer. Tengo uno. Tengo el segundo que es contra el equipo de Batra. Si lo gana. Ahí no sé. No soy adivino. Pero bueno. Si lo gana, bueno. Contra AQM. AQM, espérate. Contra AQM. Madre. Esa es partida igual. Sí, sí. Yo me estoy brincando. Ya me estoy brincando a Batra. Estoy soñando con Batra de Casacueta. ¡Estoy menudo! Me hiciste. Me mataste, Batra. Me mataste, Batra. No me han pagado por tu culpa, Batra. Mentira, mentira. Bueno. 2 a 0 y el equipo de 0 son que no encuentran por dónde. No encuentran cómo, pero que encuentren la luz. La luz. Porque así no hay piedad por parte del equipo de Char. No, no, no. La verdad que, bueno, una situación ahí complicada por 0. Son. Veremos ahora enseguida qué mapa nos toca en este tercer set. A ver si ya hay alguno nuevo que podamos disfrutar. Y mirá, justo. Lo llamábamos. Tenemos a Beach Ball. Uno de los nuevos, mirá. Que entra. Terrible, eh. Que entra en juego en el meta. Y tenemos ya avanza ahí. Genio, Darryl, Bonnie por parte de Chasmac. Jeanette Crowe y Squeak de la vereda de enfrente de 0 son. Y el Fear Pick que nuevamente le toca a Chasmac. Y en este caso, Seracán. Sí, que sí. Y Juan, gracias por los 50 bits, hermoso. Te agradezco un montón. Saludos, un beso, un abrazo de todo. Carlitos, Byron, este mapa sí está un poquito feo, ¿no? Y bueno, hay que acostumbrarse. Bueno, no es feo, pero ese es el detalle. Hay que acostumbrarnos. Hay que acostumbrarnos a verlo. Las composiciones tal vez. Con Rico, creo que sería bien. Eso es lo que te va a decir. Rico, Coronel Roofs, algún tanquecito porque hay mucho muro en esa zona central, ¿no? Sí, sí. Bueno, sale Byron, sale Spike. Del otro lado, Carlitos, que se va a encargar de la pedal. Cabe a todos lados. Sí, sí, sí. Carl entra en casa, Valon, Asedio. Ah, la verdad ya no hay Asedio. Bueno, en todos lados, Carlitos sí que sí queda. Y pues nada, vamos a ver la composición final de Chasmac Gaming. ¿Quién va a acompañar a ese Carlangas? Veremos, veremos ahí. ¿Quién te hizo el un Trower como último pick? También podría llegar a entrar, pero bueno, tenés un card ahí. Pero bueno, veremos ahora a ver cómo juegan, cómo dispone la competición. Recién Chasmac jugó muy agresivo, ¿no? Con ese Darryl, que en este caso no está. Pero también había metido una tara. A ver si plantea algo similar. Una Penny. Bueno, no habíamos olvidado de Penny, ¿eh? Que hay muchos muros. Se puede esconder el mortero de buena forma. Interesante ahí el pick. Y guardan Mortis, ¿eh? Meten un Mortis y el otro lado le condea con Jackie. Bueno, está bien. Listo. Sí, 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 seguro. Lo van a mandar ahí enfrente. Vamos, Renan, papá. Lo van a mandar, Renan. Bien, bien, bien. Si miren, papi. De aquí del muero no te mueves, Rey. De aquí del muero tranqui. Se acerca Mortis y mira, si tiene los tres hits, los viavientas todos. Arranca el partido. Arranca. Eso no. ¿Dónde está Renan con el Spike? Pero ya les están haciendo un daño terrible y se mete con toda la Jack y no le importa el pase que va a ser para Pekka. Ojo acá que puede caer el gol Alonso. Alonso. Ay, Pekka, 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 Pekka. Ay, cuidado. Cuidado que empieza la fiesta. Y mira, mira. ¿Qué es Renan? ¿O quién es? Porque está divirtiéndose. Terrible, ¿eh? No, no. Ahí está. Y ojo, ¿eh? Mirá, tenemos ahí al coach de Zero Zone también en la parte derecha. Que, bueno, ya un poco de estar como... Vamos a disfrutar del partido. No nos queda otra, ¿no? Es como... Sí. Muchas indicaciones que vas a poder dar. Defiende con de todo. Se tira a Pekka. Se lleva la kill sobre Renan. No le pegan de todo el lado. Pobre con la Jacky, ¿eh? Le pegan de todo el lado. No sé qué va a poder hacer Alonso que viene a buscar la pelota. Quería tirar la poción en el suelo para tratar de matar a Pekka. Pero esto va a ser el gol del equipo de Chasma. ¿Qué va a poner en 1 a 0? Pero disfrutando Pekka y divirtiéndose como siempre. Bueno. Arranca con todo la Jacky. El daño terrible. Perfecto. Ahí agarra a los tres el pase. Ojo, porque el equipo de Chasma se va a quedar o no. Se va a quedar o no. Sí o no. Sí o no. Sí o no. Bueno, bueno. La fiesta de Chasma era de esperarse. Si de por sí lo hacen cuando tienen la ventaja terrible, ahora imagínate. Ganan porque Renas tiene delay, servidor de Brasilis. 50 segundos para el final. Sigue ganando el conjunto de Chasma. Le frena a None perfecto. Renas que caía. A mano de Firecrow. Tufa con la torreta puesta. Sigue haciendo daño. Escondido en la parte izquierda. None muy, pero muy tocado. Y Pekka esperando el momento para meterse y hacerle daño. Hay conjunto de celos. Vamos a buscarlo a Byron. Pero termina cayendo. Y ahora es Renas que lo sabe a correr. Pero le tira la última torreta. ¿Qué pasaba ahí? Le quería pegar. A ver, a ver. Queda solo Renas. El pase para Renas. Me vuelvo loco. ¿Lo va a definir o no? Tiene que atajarlo. Frente a Pekka. Vale. ¿Qué hacen? No sé qué hacen, pero le pegan de todo. Lo terminan borrando. 15 segundos para el final, Nears. Y esto se lo va a llevar el conjunto de Chasma. Sí, tranqui. 9 segundos. Hacen el gol. Se intenta meter el Mortis. No hay chance. No hay posibilidad. Y el equipo de cero son. Sí, ¿no? Dice, bueno, no podemos hacer nada. No está en nuestras manos esos problemitas. Ahí está el primer punto. Y no creo que sean así todos los partidos de este día. Esta fue la excepción. Porque para el siguiente creo que sí vamos a tener unos enfrentamientos más cerrados, más parejos, más disputados. Y pues nada. El equipo de cero son que no puede hacer mucho. Y Chasma, pues, si era un rival fuerte, ahora imagínate en estas circunstancias. Sí, sí. Oye, oye. Ahí. Guarda que se llama a Kill también. También, bueno, hacen un flowle, básicamente, frente a cero son. Va a meter el gol, Falkro, ahora va a entrar y va a poner en ventaja ya, encaminando la victoria del conjunto brasileño y su pasaje a los cuartos de final. Que, bueno, lamentablemente no pudimos ver un partido en igualdad de condiciones ahí con el golazo que hacía Falkro. Se escapaba, tocaba el gadget y pateaba con el arco solo, cerrando, ¿no? Un poco la agonía del conjunto de cero son. Tres a cero y el pasaje a la siguiente fase. Sí, pues, ahí está. Tres a cero, nada que hablar. Lástima, lástima, lástima del equipo de cero son que no contó con su escuadra titular, que no están sus dos jugadores, una pena, y no es culpa absolutamente de nadie, no es culpa de nadie, el partidito no era lo que se esperaba, no estaban en igualdad de condiciones por el mismo aspecto, que no están los dos jugadores que vinieron llevando a cabo todos los juegos de esta Queso Cup, y Renex, bueno, pues sacando ahí la la manita, yo juego, no pasa nada, vamos a jugar, vamos a dar la cara, que nos está esperando mucha gente y tal. Tres a cero, nada que hablar, nada que decir, tenemos a Chasma que en la siguiente ropa. Exactamente, sí. Pero bueno, podemos pasar a ver si la Provi lo tiene, la jugada más segura presentada por Santa Lucía Seguros, a ver qué eligieron. Bueno, Falkro, que se colaba ahí en la parte izquierda. Provi. Una parte de los goles. Ah, ah, porque son dos goles en uno, ojo. Ah, bueno, bueno. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, perfecto, eso sí, lindo, lindo. Ah, y se escapaba Falkro por la parte central, activaba el gadget y pateaba con el arco solo. Esa... Bueno, pero yo digo, bueno, si cero son, si cero son, está sacando el partido, nosotros sacamos lo que se venga. Mentira, familia, ni hablar. Siguiente partido, creo que va a ser completamente distinto, completamente diferente. Nosotros ya hacemos una pequeñita pausa y volvemos, volvemos, familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!